Nuestra región de Valparaíso se ubicó como la tercera a nivel nacional con mayor población extranjera de acuerdo al resultado del informe Estimaciones de Personas Extranjeras Residentes Habituales en el país al 31 de diciembre de 2018 para las 16 regiones de Chile y las 36 comunas con más de 10.000 personas extranjeras residentes estimadas. De acuerdo al estudio entregado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas INE y el Departamento de Extranjería y Migración DEM, la región metropolitana concentra 63,1%, es decir, 789.412 extranjeros residentes habituales del país, seguido por la región de Antofagasta con el 7,1%, 88.701 migrantes y la de Valparaíso con el 6,4%, con 80.573 personas. En el caso de la región, los más de 80.000 extranjeros corresponden al 6,4% del total de la población, llegando a 44.693 hombres con el 55,5% y 35.880 mujeres con el 44,5% del total. Con relación a las 36 comunas medidas con más de 10.000 personas extranjeras residentes estimadas, a nivel regional solo aparecen dos. Viñalmar está en el lugar 17º con 16.517 extranjeros y Valparaíso se ubica 25º con 12.017 migrantes. Según la información del INE, en febrero de este año se entregó un primer informe que permitió estimar un total de 1.251.225 personas extranjeras residentes habituales en Chile, con un 51,6% de hombres y 48,4% de mujeres. Durante el año 2018-2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración, en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicios de Registro Civil e Identificación, han aplicado una metodología para estimar el número de personas extranjeras que residen habitualmente en el país, dando una respuesta a la creciente demanda de información estadística acerca de este grupo de población en Chile.